La primera mujer que se reelige en el país como diputada local, Lilia Flores Burciaga, afirmó que con la experiencia adquirida legislará para atender las necesidades de los coahuilenses y en el caso de las investigaciones contra los exalcaldes, dijo que se tiene que aplicar la ley. Mi compromiso es seguir trabajando, trabajar cercana a la gente y lo que puedo yo decirles a los habitantes del distrito número 12, que es el distrito por el cual soy diputada en esta legislatura, que comprende los municipios de Ramos Arispe, Arteaga, Parras y General Cepeda, pues que seguiremos trabajando con transparencia y con honestidad, haciendo leyes o modificando las leyes que ya existen, adecuándolas a las necesidades que tiene el pueblo de Coahuila. Forma parte de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y afirmó que las investigaciones contra exalcaldes deben seguir. Se tiene que investigar y tiene que salir a la luz pública lo que tenga que salir. Y no proteger, es cuestión de partidos tampoco, ¿no? No, nosotros lo que nos toca como diputados es vigilar y observar que se cumpla con la legislación actual. Criticó la posición del PAN de buscar una confrontación a raíz de esta investigación. Yo creo que la población de Coahuila lo que quiere ver en sus diputados es gente que proponga propuestas, que esas propuestas, como les comento, sean lo que la misma ciudadanía te va pidiendo. Yo creo que el pueblo de Coahuila no quiere confrontaciones ni peleas. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.